Me cautivo su aroma Sus padres la cuidan porque la más linda es la zona Si preguntan por ella en el barrio una santa paloma Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba Cuando las chismosas no se asoman Cuidadito, cuidadito Si se entera esto se odio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Cuidadito, cuidadito Si se entera esto se odio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Te lo juro que estas ish, cotish, delish Voy llegando a Mazatlán pa' bajarte ese jean Dile a tus padres que te vas por otro lado Mientras te escapas conmigo pa'l rosario Y no te hagas la santa, yo sé que te encanta Estoy loco que en la noche a ti te canta Calladita que el vecino se levanta Y el suegro me dijo que si me mira me mata Y no te hagas la santa, yo sé que te encanta Estoy loco que en la noche a ti te canta Calladita que el vecino se levanta Y el suegro me dijo que si me mira me mata Cuidadito, cuidadito Si se entera esto se odio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Y cuidadito, cuidadito Si se entera esto se odio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Y te lo juro ya, tú no me vas a olvidar Aunque otros besos con el tiempo te hagan recordar Cuando te salías de clase en la universidad ¿Quién te hizo reír? ¿Quién te hizo llorar? Olvida lo básico, otro amor es de plástico Los tíos y los míos combinan como si fueran matemáticos Olvida cuál es la razón Te recuerdo, yo te dejo el lento de esta canción Cultivo su aroma Sus padres la cuidan porque la más linda es la zona Si preguntan por ella en el barrio una santa paloma Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba Cuando las chismosas no se asoman Y cuidadito, cuidadito Si se entera esto se odio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Ey, ey J.D. Pantoja más J.D. para ti, baby Mantic Space Music Tiempo